Ya regresé Por si no se habían dado cuenta No me había podido conectar En mucho tiempo O sea, yo me puedo morir Y ustedes ni cuenta se dan Ni un mensaje, ni un cómo estás Ni un qué ha pasado, por qué no apareces Nada, no A ustedes no les importa Ya hubiera pasado hasta el funeral Y ustedes, ni en cuenta Qué grosería de verdad Qué groseros Uno se desconecta para el mundo A ver si a alguien le importa Y nada, nada O sea No, no, no Con esos fanses, ¿para qué quiero Desfanses? O sea, de veras Qué mal me estoy sintiendo En este momento Oigan Este Pues con la novedad Mi comandanto Que no tenía celular Porque Pues Me lo Desperdieron Entonces Pues así Pero en un momentito más O en un ratito más Les voy a contar La historia Muy triste Muy triste Ayúdenme a encontrarlo Por fin Es un Galaxy Note 9 Con fundada Transparente Negra Dicen que el material Va ahí bien Igual O sea Tengo el otro teléfono Pero Mis fotos Lo que más me duele Son Pues Mis fotos De mis últimas vacaciones Con mi mamá Eso es lo que más me duele Ay, no un poquito así Tristo Pero pues ya Pues ya Pero si alguien Por favor Lo encontró Alguien lo tiene No voy a hacer Averiguaciones Nada, nada, nada Es más Hasta recompensa Les voy a dar Por favor Regresen Me importa Mi memoria Bye Ahorita nos vemos Para contarles Qué pasó Oigan Pues ya Regresen Porque si no se habían Dado cuenta No estaba No pude Entrar a redes sociales Como en una semana Y por lo visto Nadie se dio cuenta Nadie O sea Qué triste Yo dije No 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 Qué pena Ahorita que entre No Redes de búsqueda ¿Dónde está Alejandro? Qué A